Ya marica, me vas a tener que parar, me vas a tener que parar. Vení parame, vení parame, vení parame, vení parame. Ah, eso, eso, eso es el más... Bueno, parame. Pensó un poquito lento Camilo. Sí. Pero bueno, es Camilo. De todas formas, ahí es mi luz de... No, 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 Camilo, pa... Men, pero caíse en cuenta de algo fundamental, Camilo. ¿Qué? No, o sea, dale, dale, dale. Ay, marica. Dale, 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 dale. Me vas a revivir sin mi tarjeta, imbécil. Está blanco. 28, está azul. Está azul, mentiroso. Está blanco. No, ya lo maté, ya lo maté. Es que no le quité nada. Entra, entra, entra. Ese. ¿Dónde? ¿Dónde entro? ¿Qué van? Cuarto, acá, acá. Sí, muerto. No, marica, pero ¿dónde está Luzo Santiago? Men, pero estoy aquí... No me vayas aquí peleando con un Sniper, wow, idiota. Con un Sniper y aquí dando la cara como un Baron. Imbécil. Y Coco apenas llega también. No, 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 pero vos quien te crees para andarnos puteando a todos cuando ni siquiera miras a tu alrededor, hombre estúpido. Ay, que va, estaba arriba. Ahí está la verdad. Estaba... Cuando yo te lo tomo uno, ahí sí llegó. Uy, men. Men, 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 men. Vámosle, 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 vámosle. Pongo jumppad, pongo jumppad. Ese man se está metiendo en la tormenta, a ver. Salen de la tormenta acá. Se está echando un botequín. Se fue en el... Es Spider-Man. Men, no, está aquí conmigo, lo tengo un tiro, güo. Derribado. Bueno. ¿Escuchó a alguien? ¿Alguien está subiendo? Sí, sí, pero sí. ¡Miren, es un tiro, es un tiro, es un tiro! ¡Oh! ¡Es un tiro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, men, esos escopetazos que estoy dando, güo! Rápido, rápido, lo splat, rápido. Ahí va. Eso es. ¡Oh! 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 ¡Miren, está blanquísimo! ¡Lo derribé, lo derribé, lo derribé, lo derribé en el aire! Hay que ir a matarlo, quedó en un árbol, quedó en un árbol. Está acá, está acá, está acá. Estoy acá con el amigo. Ah, no, Marisa, este mal no me está. No. Men, tengo gente. Ah, pero Santiago. Míralo, ¿dónde está Santiago? Está acá, está acá. Está acá, está acá. Está acá, está acá. Men, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Men, el mal que maté tenía Corona, güo. ¡Ah, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente! ¡Veite! ¡Derribado! ¡Uy! ¡Me lo maté, lo maté! ¡Uy! Ahora sí. Mira, 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 qué sincronización, güey. ¿Corriendo o en una cicla? Ey, men, ¿a vos se te amplió el mapa un montón? ¿Cómo es que se amplió el mapa? Men, el mapa se me amplió. Lo estoy viendo muy grande. Ponle barrio, ponle barrio, vengan todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Buenísima, Coco! Estoy apoyando a Coco, Coco, le pegaron granada. Derribé uno, derribé uno. Derribé otro, derribé otro. ¡Mate otro, mate! ¡Marica! ¡No, no, no, no! ¡Mate otro, mate! ¡Uff! Muerto, muerto. ¡Uff! ¡Uff! ¡Astras, atrás! ¡No tengo, no tengo balas, no tengo, no tengo balas de nada! ¡Ah, aquí me vamos! ¡Todo un poco! ¡Ah, marica! ¡Cambio, no me estorbées! ¡Ay, Dios! ¡Astras, atrás! ¡Uff! ¡Muerto! ¡Crabajo, no tenía balas de nada! ¡Paloid, palloid, palloid! ¿Paloid se fue? ¡Agarra, agarra las balas! ¡Agarra las balas, tío! ¡Camilo! ¡No, no, no! ¡Qué pasa! ¡No, no, no! ¡No te puedo revivir, Camilo! ¡No te puedo revivir! ¡No puedo hacer nada! ¡Qué fucking pato! ¡Pero te... ¡Pero! 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 ¡Pero men! ¡Pero men! ¡El tornado, el tornado! ¡No puedo hacer nada! ¡Camilo, te estoy dando a X! ¡No puedo! ¡Están por acá! ¡No me aviso, no me aviso, no me aviso! ¿Todo ahí sí? ¡Mendix, está deletido, está deletido! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¿Mi corona? ¡Corona! ¡Corona! ¡Me la pido! ¡Está abajo! ¡Noventa y seis! ¡Está un tiro, está un tiro, está un tiro, está un tiro, está un tiro! ¡Una balita, bueno! ¡Una balita, te lo digo! ¡Viene otro, viene otro! ¡Cámbio, ojo, que está blanco! ¡Uf! ¡Está blanco! ¡Muerto, se quemó este! ¡Te dije que te iban a salir por la espalda! ¡No! ¡Pues un estorbo! ¡Menú, venú, venú, como ese! ¡No, menú, pero ufo, ¿por qué me haces esto, guadon, Camilo? ¡Pero siento esto a ayudar! Aquí estoy atranqueando a uno. ¡Tome, tome, tome! ¡Ahí le hace el pe... ¡No, no puedo guardar, Luis, porque está ahí donde! ¡No, no puedo guardar! ¡No, no puedo guardar! ¡Vente! ¡Vamos de arriba! ¡Santiago, ojo! ¡Sciento dosis, ciento dosis, ciento dosis! ¡Buenísimo, Santiago! ¡Ahí hay otro, hay otro pilazo! ¡Santiago, usted está muy, muy empatado! ¡Ojo! ¡Ven, no se me escopeta! ¡Ven, no se me escopeta se me ha disparado! ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Está por acá afuera? ¿66? ¿68 ¿Está arribado? ¿Viene otro? ¿Ahí está? ¿Está? 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 ¿49 derribó? Está afuera, está dudándola para entrar, ahí entró Fue puta, le tuvo que doler gun, le tuvo que doler gun, le tuvo que doler gun Marica, amigo, donde, fue, uy, 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 mi amigo, uy, mi amigo te va a bailar Pero pues mientras mis compañeros me roban el luz Pero por qué pone a bailar Yo le robé solo la escopeta, esa es la que va a llegar, la va a llegar, ¿cierto? No, 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 yo esa casi no la voy a usar Tengo uno de arriba, yo me estoy recuperando Muerto, mate a dos Mate al que usted tenía Quedamos dos contra dos Quedamos uno contra tres, mate Mate, tengo uno en tiro, tengo uno en tiro, ese es el último, es el último, es el último Buenísima Uy, no puedo cambiar la esquina Ay, cambió, se compró el paletito Sí, míralo Ay, cambió, 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 Gracias por ver el video.